El local es muy difícil ganar un partido con un equipo tan completo como Mitre, durísimo. Los chicos realmente han hecho un partido increíble, tenemos unos jugadores de grande de edad, entrenamos mucho para estar a este nivel con jugadores muy jóvenes como ellos. Lindo partido, muy aguerrido, nos costó un poquito, les costó más a ellos, lo sacaron adelante. Estamos contentos con el partido hoy, muy contentos, porque ahora tenemos que jugar nuestra cancha. Tienen todas las herramientas para poder ganar allá, ¿no? Claro que sí, conocemos bien la cancha, conocemos bien nuestro aro, nos vamos a hacer fuertes en nuestra cancha, conocemos las dimensiones y por supuesto vimos el juego de ellos hoy y vamos a tratar de apretar un poquito más en el juego que vimos para poder sacar adelante un partido difícil también de visitantes, cómo no.